Hoy escuchamos esta palabra del Evangelio de Mateo que habla de un yugo, habla de una carga. Todo cristiano está llamado a ser cristiano con una cruz. Todo buen cristiano también sabe cómo se llama su cruz, cuál es la cruz que el Señor ha permitido en su vida para que pueda llegar a salvarse, para que alcance la amistad y la unión íntima con Él, para siempre, en el cielo. Esta es, de alguna manera, nuestra historia de vida aquí en la Tierra, conocer, amar y servir a Dios para gozar con Él siempre en el cielo. Y con respecto a las cruces, a las cargas, a las dificultades que tenemos en la vida, es verdad que a veces experimentamos que son demasiado pesadas, que son, incluso a nivel social, lo estamos experimentando en este tiempo, cargas que son como insoportables, como que no le encontramos el sentido. ¿Serán estas las cargas que Dios quiere que llevemos? ¿Serán estas las cruces de nuestra vida? Es tan importante encontrarle el nombre a nuestra cruz, como encontrarlo al mismo Cristo en nuestras vidas para encontrar la amistad con Él también. Por eso esta palabra del Evangelio es una invitación para que podamos descubrir en verdad si lo que estamos cargando, si lo que estamos llevando, es suave y liviano, como lo promete el Señor. Porque quizás estamos llevando cargas que no son nuestras, o cargas que de repente nos hacemos, inventamos, de las que no somos responsables, y de las que el Señor también nos quiere librar, porque el Señor no quiere la muerte de nadie, no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y para este camino de conversión y encuentro con el Señor, hay un yugo llevadero y una carga liviana. Gracias sería que el Señor nos dé en este tiempo de Adviento, descubrirle el nombre a esa carga, y sobre todo describir cuál es la que Él me da, la que Él permite. Generalmente es un sufrimiento que Dios permite en nuestra vida para nuestra salvación. Entonces yo te invito, hermano, a que descubras el nombre de esa cruz, y que la descubras hoy suave y liviana. Si hoy no la ves así, a lo mejor esa carga no es voluntad de Dios en tu vida. Una carga que está oprimiéndote, que te está enfermando, no puede ser de Dios. La carga liviana que el Señor permite es justamente la que podés llevar, vos y yo. A veces nos inventamos cruces hasta para satisfacer a otros, o hacerle la vida más liviana a otros, y de alguna manera constituyéndonos nosotros mismos en dioses o salvadores de los demás. Lo hacemos incluso hasta por un amor malentendido, ¿no?, con nuestros seres queridos, queriéndoles aliviar el camino. No somos sireneos de los otros, sino que le reemplazamos la cruz del otro y nos la ponemos nosotros. Entonces, te animo a que esta palabra te ayude a descubrir en verdad cuál es el yugo llevadero y la carga liviana de tu vida. Si hasta ahora esto no lo has experimentado, capaz que estás llevando a algo que se podría simplificar, que no es voluntad de Dios, que lo sufras, que lo padezcas, mucho menos que te enfermes. Porque ustedes saben que el cuerpo avisa, ¿no? Cuando ya la carga es muy pesada, el cuerpo avisa, cruje, la naturaleza cruje. Y entonces es momento de decir, ¿es voluntad de Dios esto que estoy permitiendo como sufrimiento en mi vida? ¿O son cosas de las que el Señor me está queriendo librar también para vivir una Navidad nueva, ¿no? Una vida nueva en Dios. ¿Cuál sería la vida nueva en Dios? Que vivamos simplemente la voluntad de Él, lo que Él permite. Y no lo que nosotros nos inventamos muchas veces para compensar vacíos, para llenar huecos, en fin. Y, vos sabrás, ponelo en oración esta noche antes de irte a la cama y decir, a ver, ¿cómo se llama mi cruz? ¿Le puedo poner un nombre? Es bien difícil encontrarle el nombre cuando es la que el Señor permite para tu salvación. Que con la ayuda de Dios hoy tengas la gracia de poderle poner este nombre y empezar a vivir con alegría este yugo, llevadero y carga liviana que viene de Dios y que es una bendición para cada uno de nosotros. ¡Gracias!